No ven a huelga de maquinistas de los trenes alemanes en menos de un año. No dan su brazo a torcer. Esta vez la protesta tiene un carácter indefinido. O la empresa Deutsche Bahn acepta sus reivindicaciones o la movilización continuará sin edie. Piden un aumento salarial del 5% y una reducción de la jornada laboral de una hora semanal. Estaciones vacías, pasajeros resignados y la opinión pública alemana en contra del sindicato de maquinistas promotor de la huelga. Las negociaciones continúan, pero parecen estar en punto muerto. Los servicios mínimos previstos por la compañía garantizan un tercio de los trenes de larga distancia y entre un 10 y un 60% de los regionales. Además, la suspensión del tráfico de mercancías está provocando pérdidas de unos 100 millones de euros al día según la industria alemana.